Música Me encanta que haya un santuario para que, para los que estén en situaciones más precarias y que puedan venir y tener comida y tener amor y tener un lugar donde correr y todos los perros que veo aquí se ven felices, entonces me da muchísimo gusto y pues Luis está haciendo una grandísima labor, estoy muy contenta de estar aquí conviviendo con todos estos perritos esto parece el cielo para mí, son seres vivos que necesitan amor y que merecen un trato digno y libertad y cuidado y comida, entonces creo que la gente que pueda hacer esto debería de hacerlo Pues bueno, hoy vino Melisa, vino Liz, vino Marce a visitar acá a los perritos, ya conocían a los perritos de Ciudad de México que bueno que hayan tenido la oportunidad de ir acá, me gusta mucho que venga gente acá para que puedan ver lo que estamos haciendo porque yo sé que es muy fácil a veces juzgar, es muy fácil a veces decir que si estamos bien o que estamos mal o que si por qué hacen o no hacen, pero el que vengan, la gente que invitamos, el que tenga la oportunidad de venir acá y ver lo que realmente se está haciendo, que vea lo que estamos ayudando que está aquí, vale mucho para mí la verdad Me da primero que nada gusto que esté viniendo más gente, que estén viendo el proyecto de cómo se está llevando a cabo Ya conocen a los perritos que hicimos allá, el gran esfuerzo de traer de México, que es de verlos felices más que todo es lo que todos buscamos aquí Así como dice Chucky, que se ha ido creciendo la asociación, pero ha crecido por gente como Chucky, como Fito, como Eric que en algún momento han estado aquí y pues el esfuerzo que se hace todos los días es por ellos o sea, ellos son los que hacen que realmente sucedan las cosas ¡Suscríbete al canal!